Esta es la segunda parte, amigas y amigos. Les recuerdo a quienes les gustó el especial que hicimos aquí en Miguel Contigo para las madres y para María Corina Machado, también una madre venezolana, la María que está recibiendo tanto fervor y tanta emoción y despertando a un país entero. Esto está publicado en nuestro canal de YouTube, Miguel Contigo. El segmento se llama Por Ti, búsquenlo y compártanlo todo lo que puedan. Compártanlo a través de sus grupos de WhatsApp, compártanlo todo lo que puedan. Allá hay un esfuerzo, eso es lo que llamo, eso es una nueva, a lo mejor ya lo han hecho mucho antes, pero de nosotros es una nueva disciplina, videopoema, un videopoema, un videopoema. Y vamos a hacer muchos más. Miguelito va a estar contentos. Ah, no, sí, inventa, inventa. Voy con más temas. El tema de la llegada de agentes cubanos, no lo podemos dejar pasar por alto, ¿no? ¿Y dónde está? Yo lo tenía, yo lo tenía, yo lo tenía, lo tenía, lo tenía, lo tenía, lo tenía, lo tenía, lo tenía. Pues lo tenía, pero como que no. Claro, pero vea la cuenta entonces. Sí, vamos, vamos a la cuenta de, vamos a la cuenta, porque esto fue, este, publicado por Nitu Pérez Osuna, y de hecho, ya va, no, pero era de Idania, creo que Idania Chirino, no, Tamara, Tamara Suju, voy a buscarlo en la cuenta de Tamara Suju, porque Tamara, ya va, es aquí, en Twitter. Tamara Suju dio cuenta de esta importante denuncia de Nitu Pérez Osuna, ¿no? A ver, María Corina Machado, Bim Bum, aquí está lo de la Universidad Central, que creo que lo vamos a tener que revisar sin duda. Eh, ay, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Lo de Valentín Arena, es una cosa, ¿viste lo de Valentín Arena? Ah, no. Con una cachucha de, de, ¿sabes quién es Valentín, no? Sí. Arena, el de, el de la piedrita. Sí. Este, y, con una cachucha rusa, pero lo que es peor, con unos militares rusos ahí metidos en la zona que él, eh, que él, eh, domina, ¿no? Bueno, ¿dónde está? ¿Será que no era, eh, como que no era, vale? Como que no era. ¿Qué es la de Nitu? Tienes que ir, que es la, creo que es la primera que lo publicó. Es la de Nitu, ¿verdad? Nitu Pérez Osuna. Vamos a buscarlo. Y yo pensaba que la tenía ya en la selección. A lo mejor en un ratico me lo encuentro, ¿no? A lo mejor en un ratico me lo encuentro. ¿Cómo el crimen organizado persigue tal, 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 tal? Están nuestros queridos amigos protegidos en la, en la, en la residencia del embajador de Argentina. ¿Mmm? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cosa? La estoy buscando aquí. Dios mío. Vete leyendo algunos, algunos mensajes. Por favor, mientras, mientras sigo buscando aquí. Caballero 73 dice, es cierto que las giras de María Corina no duplicará la intención de voto a favor del mundo. Pero lo que sí es verdad es que esta intención, que está en el 80%, se solidifica como el acero para el 28 de julio. El SICOROMOTO 95 dice, es Valencia, Venezuela. Muchos cariños, Miguel, contigo. Dice, Mario Díaz dice, hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Qué bueno saber de ti. Marina Burgos te dice, la lucha es espiritual, pero Dios nos dará la victoria a María Corina Machado y a todos los que tenemos fe en él. Eduardo Pernia 16 dice, que no quede la menor duda de que el régimen no tiene la gente. Lo único que tiene a favor son los poderes públicos que están arrodillados a ellos. Manuel Armando 54 dice, le tenemos el mecate en el cuello. Solo falta darle una patada al banco el 28 hasta el final. Molero 6687 dice, hola Miguel Ángel, me gustó la exposición del señor Caleca, cómo están distribuidos los votos, en donde hay dos y una mesa sigue en data. Hay nueve millones y aconseja que son centros nuevos y no los podemos dejar solos. Bueno, si ya conseguiste lo de NITU. No, no he conseguido lo de NITU. Paz Ponce dice, mi voto será por mi madre, mis cuatro hermanos y mi cuñado, que está en Perú desde hace siete años. Héctor Luis Pérez Quero dice, Miguel te cuento, buen día Miguel Ángel, saludos desde Perú. Imelda Figueredo 01 dice, buenos días, hola Miguel, saludos desde Venezuela. Coromoto Beatriz dice, buenos días, apareciste Miguel Ángel, hacía falta, no te pierdas. No, yo no me pierdo. Molero 6687, señor Caleca hizo una buena exposición sobre ese tema, muy importante. Sobre lo de las mesas y eso. Sí. Ah, el caso del incendio, el presunto atentado terrorista. Robles José Alejandro dice, todo es terrorismo, estos militares tienen también el tiempo contado. Isbele Amorillo 09, saludos Miguel Ángel, sabes, esta preocupación tiene tres días sin saber de usted. Soy fiel en ver su programa, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Viste que la Unión Europea quitó sanciones al CNE, bueno, quitó sanciones a tres miembros del CNE, la Unión Europea. Bueno, porque, a ver, hay un calendario electoral corriendo, ¿eh? Y entonces, parece que mientras haya una participación particularmente de María Corina Machado con miras a las elecciones, pues las negociaciones continúan, recuerden ustedes. Y esto es extremadamente importante en cuanto al alivio de algunas sanciones, porque se supone que estarían proveyendo la oportunidad de que la gente pueda expresarse y decidir. Claro, si te vas al detalle, la verdad es que no es así. Y por ahí los medios estos que están absolutamente conchupados con la dictadura, siempre sacan, extraen como compinza, por ejemplo, de la participación de Edmundo González y de María Corina Machado en este foro internacional. Extraen, bueno, ellos están ya cantando que va a haber fraude, que lo que van es a declarar el fraude en las elecciones del 28, y en fin, sigue así. Y entonces, ¿qué tenemos? Sigo, bueno, entonces voy a leerte yo algunas de YouTube, porque mientras tú buscas ahí... Leí algunas de YouTube, porque es que ¿cómo es posible que se me extravió eso? ¿Cómo es posible que se me extravió eso? Eso no puede ser. Hola, buenos días, Miguel Ángel y a todos los del estudio, ya que son un buen equipo, personas bellas de corazón. Daphne González, recemos por Venezuela, gracias por regresar, te extrañé. José Miguel Briseño Rivas dice, feliz día, venezolanos, sigamos luchando por la democracia y por la paz. José, el técnico, así es, además de la lucha social, económica y moral, aquí estamos librando una guerra espiritual de la que todos nos podemos hacernos los locos e ignorarla. Iglesia de Cristo, somos responsables. Dar Wintores dice, buenos días, saludos desde Santiago de Chile. Miguel, ¿cómo evitar que el régimen traiga gente extranjera para ponerlos a votar por ellos? Bueno, es que el tema de los cubanos es más que estén trayendo votantes, no, están trayendo esbirros. Creo que ya sé quién fue quien publicó. Bueno, busca ahí Marisol Sepúlveda dice, Miguel Ángel, lo más bello de la mañana, bendiciones para ti. Oh, gracias, gracias. Gracias. ¿Ella tampoco tenía audio? Rubén Smith dice, buenos días, ustedes no han sacado los números, pero la realidad es que el presidente va a ganar y esa es la realidad. Ay, pobre Rubén Smith. Dios mío. Ivette Altamar dice, gloria a Dios por esa libertadora, María Corina Machado, Dios te bendiga, sigamos a María Corina, Dios con nosotros desde aquí de Colombia. Dice, saludos desde Italia, Jorge Chirino, buenos días, saludos de bendiciones, activo y pendiente. La Cueva de Adulán dice, saludos desde México, Miguel, te cuento, tenemos el arma más temible para los comunistas, el voto. Así es. Bueno, mira, definitivamente el no encontré, se me extravió y estuve buscando en la cuenta de Ibelle y Cepacheco, en la de Nitu, bueno, en la de Nitu no lo encontré y yo sé que fue Nitu quien la da. Déjame ver si yo consigo y te la envío. Dale pues, dale pues, en la de Nitu tampoco la encontré y entonces, pero sí, ella denunció que por muy buena fuente que tiene en el aeropuerto de Maiketía, por rampa 4, que es la rampa presidencial, de hecho lo puse en el cabum nuestro de cada día hoy, está llegando varios vuelos con gente que viene de Cuba, que viene con chaquetas deportivas y tal, y tal, y tal, y pasan sin hacer aduanas ni nada por el estilo, y que no es un número menor, aunque no llegó a cuantificarlo, dijo que sí, que eran grupos importantes de personas que estaban llegando allí al rampa 4. ¿Qué es lo que se supone que puede estar ocurriendo aquí? Bueno, ante la imposibilidad de controlar militarmente a Venezuela, me imagino que estarán buscando cómo, unidos a algunos colectivos violentos, estos esbirros, estos agentes cubanos, que ya vimos lo de Valentín Arena, se lo comentábamos a ustedes también, cómo están presentes efectivos militares rusos también en Venezuela, pudieran ser clave para la configuración de algún plan, que se sume a lo que dijo Nick Merevans, es el 28J, el plan 28J que tienen para tratar de voltear la elección con artimañas en los centros de votación, algo así como que, y el que se queje, lleva, pero creo que se van a quedar con las ganas, como les dije, creo que no están tomando en cuenta que la gente perdió el miedo. Mientras, la guerrilla interna sigue su curso, y esto de hablar de Santiago Morón, que esto que lo tienen en pantalla, que es uno de los hermanos Morón, que son afiliados absolutamente a Nicolásito, pero creo que este Santiago Morón iba también en el vuelo, junto con Jorge Jiménez, como acompañantes de Delsi Rodríguez, en aquella trama en España, el Delsi Gate, que vuelve a estar a flor de piel, a punto de caramelo, por las investigaciones sobre corrupción que cursan respecto de la esposa, el entorno y el partido de Pedro Sánchez, el mandatario español. Esto de Santiago Morón preso, cosa de la que nos enteramos nosotros el pasado fin de semana, por un enfrentamiento con Jorge Rodríguez, mírame, mírame bien, pero Santiago Morón, oígame, pero amigo, curruña, mugre de la uña, amigo, curruña, mugre de la uña, mire, de Nicolásito, da cuenta de tan peligroso y tan vulnerable, tan frágil, que está el tema de la presunta estabilidad y unidad de los actores principales del régimen dictatorial venezolano. Voy a leerlo para ustedes, de manera que no se me vaya a escapar el detalle, esto es de cuentas claras digital, el detalle de lo que está ocurriendo luego que conocimos la detención de Santiago Morón, aparentemente está en DGCIM. Ya les vamos a decir con detalle dónde se encuentra. Bien, aquí está, cuentas claras. Dice, las razones del grave enfrentamiento entre Santiago Morón, testaferro de Nicolásito y Jorge Rodríguez. Leamos juntos, exclusiva, dicen en cuentas claras digital, exclusiva. En un giro sorprendente dentro de la cúpula del poder venezolano, Santiago Morón Hernández, acusado por Estados Unidos de ser testaferro y operador financiero del hijo de Nicolás Maduro, fue detenido en Caracas y se encuentra actualmente en la sede de la DGCIM. Tras protagonizar un grave incidente con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y líder del madurismo. No pierdan pista de esto. Fuentes de cuentas claras digital informan que el enfrentamiento entre Santiago Morón y Jorge Rodríguez se debió al reclamo del primero en torno a su salida y la de su hermano Ricardo Morón Hernández de la lista OFAC en el marco de las negociaciones de Barbados. Recuerden lo que siempre les he dicho, que continúan las negociaciones. Como se recordará, Nicolás Maduro, hijo Nicolásito, forma parte de la delegación oficialista en las negociaciones de Barbados. Su prioridad personal ha sido que Estados Unidos saque de la lista de sancionados a Santiago y Ricardo Morón. Como esto no ha sucedido, los hermanos Morón le atribuyen a Jorge Rodríguez, jefe de la delegación, falta de interés para gestionar la petición de Nicolásito. Fuentes de cuentas claras digital aseguran que a pesar de los esfuerzos de Nicolás Maduro, hijo, por negociar su liberación, Santiago Morón permanece detenido desde el pasado martes en la sede de la Unidad de Inteligencia Militar y enfrentará en las próximas horas cargos adicionales al de agresión a Jorge Rodríguez que podrían complicar aún más su situación. Recuerdan aquí OFAC y las sanciones a los hermanos Morón. La OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, sancionó en julio de 2020 a los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández, los dos julianos, ¿no? por brindar apoyo a Nicolás Ernesto Maduro Guerra en actividades corruptas de los miembros del régimen ilegítimo de su padre Nicolás Maduro Moros. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Santiago y Ricardo actúan como testaferros de Nicolás Maduro Guerra, quien habría contratado a los hermanos para hacer negocios en su nombre, utilizando diferentes compañías para realizar las transacciones. Además señalan a Santiago como el principal asistente de Nicolásito y a Ricardo como el encargado de las actividades operativas. Las autoridades estadounidenses acusan a los hermanos Morón de ser figuras centrales en la venta a través de transacciones financieras ilícitas del oro extraído ilegalmente de Venezuela. Recuerdan ustedes que Nicolásito, cuando Tamara Suju lo acusó de ser una de las cabezas principales de toda la estructura para la expoliación del oro venezolano en España, dijo que le iba a demandar hasta las últimas consecuencias y se le plantó Tamara y le dijo bueno, demandame, aquí estoy esperando, demandame pues, cosa que no ha ocurrido. La pelea por el botín, colocan aquí como un subtítulo, un intertítulo. Más recientemente los Morón han sido relacionados con el enfrentamiento, oigan, entre bloques de poder y del régimen y la trama de criptocorrupción de PDVSA liderada por Tarek El Aysami y Samar López. Recuerdan que Tarek El Aysami venía del, voy a expresar, voy a emitir una expresión que es fea, pero es que yo creo que va con ello. ¿De qué parte le venía respecto de Maduro Tarek El Aysami? Tarek El Aysami viene del sobaco de Maduro. Ahí mismo, ahí el sobaco, ¿no? Ambos detenidos, en la que el país habría sufrido la pérdida de unos 23 mil millones de dólares según cálculos extraoficiales. En la investigación que realizan las autoridades españolas con relación al paso de Delcy Rodríguez por el aeropuerto de Barajas, miren lo que les dije, ha surgido el nombre de Santiago Morón, que junto a Jorge Jiménez, que es el presidente de la Federación de Fútbol, acompañaba a la vicepresidenta en ese polémico viaje cuyo destino final era Catar. Otras fuentes señalan que el retorno de Alex Saab en su ánimo de venganza y de recuperar el terreno perdido ha aumentado las tensiones en la lucha por el poder y los negocios que se libra dentro del madurismo. Esto está de espanto y brinco. Cualquier cosa puede ocurrir. Cualquier pieza se puede caer sobre el tablero. Bueno, según Ibellice Pacheco, dice que la cosa es tan delicada puesto que el hijo de Maduro ha sido paciente del psiquiatra Rodríguez. Y el lío de lo de Morón es porque parece que peleó con Jorge Rodríguez. Dice aquí ella, las consecuencias entre el enfrentamiento que ha llevado a prisión a Santiago Morón, socio directo del Icolacito, es por un enfrentamiento con Jorge Rodríguez. Se extiende hacia un asunto delicado puesto que el hijo de Maduro ha sido paciente de Jorge Rodríguez. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? ¿Que le sabe todo? Que le sabe todo. Porque si ha sido paciente, imagínate tú. O tendrá como prensarlo. Vaya usted a saber. Tremendo, ¿no? Sí. No has encontrado, ¿verdad? Todavía lo de... No estoy en eso. No, no, no. De pronto se extravió. Fue como que se multiplicó por cero y desapareció. Digo, el informe sobre la llegada de esta gente por la rampa 4 de Miraflores. Digo, el del grupo de cubanos, ¿no? Que estaría llegando por Miraflores. Pues bueno, todos a la espera hoy de lo que vaya a decir la muñeca relatora, porque en torno a toda esta guerra interna se va. Además, ¿qué es lo que hacen involucrando a gente de la oposición? Tratar de desviar la mirada sobre el trapondo real. Recuerden como la semana pasada yo les saqué a colación un detallazo, un detallazo. Que si bien mostraron unas grabaciones en las que no se habla de dinero, no se habla de corrupción ni nada de eso. Se habla así de un asunto de transición en las que participaría Samar López como el puente que habría puesto el ministro Tarek El Aysami. Y por otro lado, entonces, Julio Borges y Leopoldo López y Carlos Ocariz y Carlos Vecchio. Hay un detallazo. Que si hubo corrupción con negociados de buques petroleros y cosas por el estilo. El presidente de PDVSA era Azdrúbal Chávez. ¿Por qué no lo tocan? Si era el que tenía que firmar las cosas. O en dado caso advertirlo. Ah no, se están robando 23 mil millones de dólares ahí en sus narices. O mil y pico de millones. Pongan ustedes, que fue lo que mencionó Tarek William Saab. Si había negociado para beneficiar a Leopoldo López y a Julio Borges. Y entonces, frente a sí, en sus narices y no decía nada. No, a otro perro con ese hueso. ¿No creen ustedes? A otro perro con ese hueso. Bueno, amigas y amigos, llegó la hora también de recomendarles siempre que si tienen algún dinero ahorrado o en su familia hay algún capital ahorrado. Y como nos ocurre a la mayoría, después que han destruido nuestro país, tenemos que estar pendientes del cómo poder frentear nuestros propios costos de vida. Miren, siempre hay una oportunidad de invertir en negocios. En el tema inmobiliario y en un país estable como los Estados Unidos, bajo la orientación maravillosa de un equipo con las mejores alianzas y con la mayor de las experiencias. Y yo me refiero al equipo de Metropolitan Real Estate Solutions. El equipo liderado por nuestra querida Alejandra Silva, que te lleva directamente a la posibilidad de conocer y de guiar tu camino hacia negocios de renta inmediata, mediano, largo plazo, pero con seguridad. Y las cosas bien hechas, siempre bien hechas, con absoluta transparencia. Ustedes, pendientes de oportunidades que hay, a veces uno se niega y dice, no, 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 que voy a estar yo, ni que yo fuese inversionista inmobiliario. Uno inmediatamente piensa que necesita uno tener decenas de miles de dólares y cosas por el estilo, o centenares de miles de dólares, o peor, millones de dólares. No, que voy a estar yo invirtiendo. Y resulta que siempre hay oportunidad haciendo pool, haciendo, incluso comprando a crédito, buscando, en fin. Toda la información la van a encontrar ustedes en Metropolitan Real Estate Solutions. Yo me estoy tupiendo, como se pueden dar cuenta. Me estoy, algo me dio alergia, no sé. Pero bueno, no estaba enfermo, ni me voy a enfermar. Así que ustedes, pendientes de oportunidades como esta. Ya sabes que tenemos lo mejor de Orlando. También sabes que somos totalmente stress free. Y lo mejor, somos servicio. Ya sea que quieras comprar, vender o administrar tu propiedad. Con claridad y sin complicaciones, Metropolitan es solución. Porque nos enfocamos en ti y en tu bienestar. Cuidamos tu inversión. Metropolitan Real Estate Solutions. Be stress free, be happy. Be stress free, be happy. Ahí tienen el número telefónico, más 1-407-256-0195. Y ahí tienen los datos digitales. Instagram, arroba metropolitan piso RE. Y ahí está el correo también, info arroba metropolitan guión florida punto com. Pero ¿saben qué? Fotografíen el código QR que tienen en el ángulo superior derecho. Que allí tienen entrada directa a todo el mundo informativo de Metropolitan Real Estate Solutions. Tu negocio, tu propiedad, tus grandes posibilidades en las mejores manos. Las manos expertas de Metropolitan Real Estate Solutions. Sí, señores. Sí, señores. Sí, señores. Voy a leer, amigas y amigos, más, más y más.